Fútbol de Estufa Express, te daremos a conocer las tres noticias más sobresalientes del día. Bombazo en la Liga MX, Dubán Vergara será jugador de Santos Laguna. Se trata de un préstamo a un año con opción a compra. El atacante colombiano de 26 años de edad llegará a Torreón en los próximos días a firmar su contrato. El Vasco Aguirre permanecerá en el Mallorca. Firmó con el Club Español un año más de contrato, tras concretar la mejor campaña del Mallorca en toda su historia en Primera Evisión Española. Estuvo a cuatro puntos de llegar a puestos europeos. Karim Benzema firmó contrato con el Al-Ithihad. El delantero francés ganará 200 millones de euros por temporada. Arabia Saudita sigue apostando fuertemente para tener la próxima candidatura del Mundial 2030, contratando a los mejores jugadores del momento a punta de billetes. ¿Tú qué opinas?